Bueno, llega Semana Santa y una de las delicias que la gente le gusta degustar en esta fecha son las famosas torrijas que se comen en toda España y según donde vayamos, según cada casa, pues se hace de una forma. Tere del Trapiche nos va a dar una sencilla receta, muy práctica y sobre todo que no tiene muchas calorías porque no es de las que tiene mucho azúcar ni es de las que resulta muy pesada y el primer paso es, mira, una barra de pan, por ejemplo, la está cortando como si fuese a hacer, bueno, pues en este caso como si fuese a desayunar pan con aceite, pero no, es para hacer como posibles tostadas, unas tostadas, ahí la están viendo. Bueno, y el siguiente paso, como pueden ver, ponemos el aceite calentito a hervir un poco y el pan, que es un pan, pues, de barra, por ejemplo, esperamos unos minutillos que se vaya tostando y preparado. Bueno, pues Tere sigue poniendo el aceite en su punto y como pueden ver, ya empieza a estar tostadita las que serán dentro de muy poco exquisitas torrijas. Bueno, ya han salido las primeras tostadas, que son ya las torrijas, mira que fácil, hay ahí leche con azúcar, un poco de azúcar ahí en ese plato con la leche y ya estamos viendo cómo se van empapando poco a poco en leche. Ahí están viendo cómo ya están saliendo, se le da la vuelta, se coloca en el plato con leche que como hemos comentado, tiene un poco de azúcar, son torrijas muy fáciles de hacer y además que no son muy pesadas en cuanto a calorías ni en cuanto a dulzor. Ahí está, le ha dado la vuelta, ahí está preparándose las torrijas que nos vamos a comer dentro de un ratito. Y además que la nieta la está siguiendo con atención, Paloma saluda, ahí está viendo, claro, esto es una tradición, es que no se puede perder. Ahí está, se pasa ya al plato y dentro de poco le vamos a dar el baño de azúcar y está. Hay un plato y ahora el truco para que estén ricas un poquito de azúcar y canela sin pasarse para que no se nos indigeste. Ahora hay que probarla, claro, eso... Bueno, y el jurado es su nieta, Paloma, a ver si están ricas. ¡Buenísima! ¿Sí? Tere, muchas gracias por compartir tu receta. Esperemos que os guste, os guste más la sencilla del top. ¡Buenísima! ¿Sí? Gracias, Paloma, gracias a Tere por compartir la receta de las torrijas que están tan ricas en estas fechas. ¡Buenísima! 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 ¡Buenísima!